Saludamos en la línea telefónica a la diputada María de Los Ángeles Huerta. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Manuel, muchas gracias. Gracias por tomar la comunicación. Un balance de lo que anunció ayer Andrés Manuel López Obrador. Oiga, pues a mí me encantó el discurso. Tuve la posibilidad de estar en el Zócalo como muchísimas personas. Y me parece que hay varias cosas que resaltar. Yo diría que una primera es la cantidad de logros respecto a los compromisos. Cien cosas comprometió en un principio, ochenta y seis logradas. Unas de muy alta envergadura y otras importantes que hay que resaltar. ¿Qué le parece si le voy diciendo las que a mí me parecen como las más importantes? Adelante. Una muy importante, la reducción al robo de combustible. El hecho de que haya podido ya el gobierno penetrar aquellas mafias que internamente estaban provocando ese tema tan grave que es el robo de combustible en México, a mí me parece fundamental. Otra muy importante es lo de la condonación de impuestos a las grandes empresas. Una parte de la posibilidad de cambio pasa porque haya dinero suficiente para todos. Y ese dinero, como en todos los países del mundo, proviene de los impuestos, entre otras varias cosas. Y ese tema de estar condonando impuestos a empresas grandes era muy grave y ahora por ley está prohibida esa condonación. Que no se haya incrementado la deuda. Mire, parte del argumento un poco de algunas personas es que no hay crecimiento y que, bueno, efectivamente el crecimiento económico está tenido no nada más en México, en muchas partes del mundo no hay una recesión abierta, pero en el mundo pues hay falta de crecimiento. Pero algo muy importante en términos de eso, de cómo se disfrazaba antes el crecimiento o cómo se disfrazó un cierto disque desarrollo tiene que ver con el tema de la deuda. Si usted no tiene dinero para gastar en su casa, pero pide al banco y le pide y le pide al banco y hace como que puede vivir con mucho dinero mensual, pero en realidad ese dinero lo está pidiendo, pues es una falsa forma de desarrollo y de crecimiento. Y creo que el hecho de que no se haya incrementado deuda habla muy bien de un gobierno que está siendo muy ordenado, austero y cuidadoso. Hay muchos apodes económicos, por otro lado, a los campesinos, a los ejidatarios, este proyecto de Sembrando Vida que además le ha dado empleo a muchas personas. Hay 250 mil empleos permanentes solamente con el programa de Sembrando Vida y en total contamos casi un millón de empleos nuevos, 650 mil nuevos empleos además de los 250 de Sembrando Vida y hay otros programas. Diputada, sin duda el tiempo siempre apremia, sobre todo en televisión, pero por supuesto que le extendemos la invitación para que venga acá al foro y terminemos de desmenuzar que toda esta semana por supuesto será un tema muy importante. Sí, 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 muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la diputada María de Los Ángeles. Gracias. Gracias. Gracias.